Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella en un salmo al iniquito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde, fiel pastor, coro celestes nos daban salud. Gracias y gloria en gran plenitud por nuestro buen redentor. Noche de paz, noche de amor. En mi bello resplandor, luz en el bosco del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgó, astro de eterno luz. Astro de eterno fulgó, astro de eterno luz.